He aprendido que la vida es su minuto y en segundos todo puede acabar Y le damos importancia a las cosas cuando vemos que todo va a terminar Es el tiempo, el reloj de nuestra vida, el que marca el destino a seguir Y buscamos ser felices desde niños y no sabemos qué hacer y dónde ir Porque estamos de paso y queremos disfrutar el tiempo que se ha perdido Y tratar de vivir el día a día, nunca dejes atrás tu ilusión El sol ilumina la vida como el mar refleja libertad Y el viento que rompe el silencio Y la luna y las estrellas nos hacen soñar Si luchamos y queremos conseguir que nuestros sueños se hagan realidad Solo tú tienes que confiar en ti y pensar que lo puedes alcanzar El sol ilumina la vida como el mar refleja libertad Y el viento que rompe el silencio Y el viento que rompe el silencio Y la luna y las estrellas nos hacen soñar Y la luna y las estrellas nos hacen soñar Y la luna y las estrellas nos hacen soñar Y el sol ilumina la vida como el mar refleja libertad Y el viento que rompe el silencio, y la luna y las estrellas, nos hacen soñar. Nos hacen soñar.